Y de esas palmas que estamos escuchando, es señal que la población, vecinos, amigos, autoridades, se despiden de Nancy Navarro, Alcaldesa de Puerto Rico, y todo un tema... ...y el movimiento de la población. Se despiden de nosotros un gran ser humano, como es la alcaldesa Nancy Navarro Angiarín. A algunas autoridades, a algunos alcaldes que hemos visto que han llegado a diferentes partes... ...de nuestra provincia de Ica y también de la hermana provincia de Chincha, como es el alcalde... ...de Grioso Prado, hoy presente en este último adiós, a una amiga, a una compañera, a una colega... ...de toda la vida. Podemos apreciar también la presencia de los alcaldes del distrito de Tate, José Asencio... ...del distrito de Santiago, Leonardo Guerrero Silva. ...Guerrero Silva, también el alcalde de Ocucaje, Rolando Jayo Melgar, presente... ...Hermelinda Alejo, de Los Aquijes. También apreciamos la presencia del primer regidor de esta municipalidad, como es Martín Ravelo... ...de la presencia del presidente, en ese último adiós, en esta despedida. ... 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 Bien, son palabras de agradecimiento. Esta señora de la tercera edad, quien le dice gracias, Nancy, porque siempre me apoyaste. Ella, me comentan, vive en el óvalo de Chilpaca, y de esta manera ella se despide del álbum de la alcaldesa de Poloneo. Podemos apreciar también la presencia del prefecto de Ica, José Luis Escate. Prefecto, breve momento de reflexión para la población de Ica, Poloneo, ante esta repentina partida. La verdad que sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Es muy triste esa partida de la amiga Nancy. La verdad es, como les puedo decir, no hay palabras para poder expresar ese dolor que sí se siente. En realidad, una gran amiga, una gran mujer, una gran madre, sobre todo. Nos fue muy dolorosa su partida y muy repentina, realmente. Servirá para que la población tome conciencia. Espero. Solo un día, un día en el hospital, y el día siguiente ya no está con nosotros. Espero que de verdad tome conciencia. Mira lo que está pasando. Una persona muy querida, una persona muy grandiosa. Corrito, vamos a escuchar a las personas encarnadas de esta despedida de la alcaldesa Nancy Navarro. Tu despedida, en esta casa, donde dejas tus proyectos, donde dejas los objetivos que trazaste en tu campaña política, para sacar adelante, a través de las obras, el progreso y desarrollo para su dignidad, por favor. Hoy vemos, confundidos en el profundo dolor, a tus verdaderos amigos, autoridades, a agradecer a la alcaldesa provincial, Eima Mejía, la regidora Checarelli, a un representante autoridad, de Chincha, al alcalde de Grocio Prado, a agradecer a Lucho Ramos, al alcalde de Los Molinos, a nuestra alcaldesa de Los Aquijes, Germelinda Alejo, En este alcalde de La Tinguiña, hijo de Pueblo Nuevo, profesor Carlos Bolanga. Un colega mío, alcalde de Santiago, Leonardo Guerrero. Otro colega mío, alcalde de Tate, José Asencio. Y alcucaje, José Jallo Melgar, de Parcona, José Choque. También vemos a nuestro, a nuestra autoridad regional, como es el señor prefecto, el doctor José Luis Escate, quien ha estado en el izamiento y ahora acompañando en tu despedida. Aquí está el doctor Panay, integrantes de este gran proyecto para salvar vidas, como lo decía Nancy Navarro. La obra que mayor hizo de sensibilidad y proyección social, salvar la vida de su pueblo en primera línea, junto a estos valientes alcaldes que integraron este proyecto. Está la prefectura, está la alcaldesa provincial, alcalde de Chincha, alcalde de Ica, distritales. ¿Y dónde está el gobierno regional? ¿Acaso para ellos, Nancy Navarro, no es autoridad? Claro, esta es una muestra de tantas piedras que pusieron en el camino por este proyecto de salvar vidas. Tu mejor obra, de salvar vidas, Nancy Navarro, en primera línea, con ese gran equipo, pusiste en riesgo tu vida. Y hoy, se apaga una luz, se apagó tu vida por salvar vidas. Ello demuestra, que a partir de hoy, te conviertes en la heroína del pueblo. Porque ese es el título, que con todos los honores, te has ganado, Nancy. No dejas triste, no dejas sollozando, pero con tus ideales, bien determinados. Agradecer por todo lo que nos has brindado, todo lo que le has dado a tu pueblo, todo el amor al prójimo, a las familias, a los enfermos, a tus adultos mayores, que era tu población engreída, como siempre lo decía. ¡Nancy Navarro, presente! ¡Nancy Navarro, presente! ¡Nancy Navarro, presente! ¡Ahora, siempre! ¡Ahora, siempre! ¡Ahora, siempre! Palabra final de despedida. Palabra final de despedida del señor, primer regidor, que el intercalde, Martín Ravello Morales. Vecino, buenas tardes, amigos alcaldes, un agradecimiento de que no se puede venir a darles la despedida a nuestra gran amiga, nuestra popolana, Nancy Navarro. Una mujer legisladora, revelada por mi familia, por sus comunidades, y con una idea muy grande de sacar el distrito del coronel adelante. Quiero darle el pésame a la familia Navarro-Anyarín, Sacatana Navarro. Les pido la resignación. Sé que esto es muy difícil de asimilar, pero la vida debe continuar. Al mismo tiempo, agradecerles el apoyo en adelante para continuar la labor que conjuntamente con todos los alcaldes hacía nuestra amiga alcaldesa de hoy, mañana y siempre, Nancy Navarro. ¡Un aplauso para ella! ¡Gracias! ¡Nancy Navarro! ¡Nancy Navarro! ¡Nancy Navarro! ¡Nancy Navarro! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Nancy Navarro! ¡Nancy Navarro! ¡Ahora y siempre! ¡Láxime vamos! ¡Delete! ¡Ahora siempre! ¡Ahora siempre! ¡Ahora siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Francisco! Algunas palabras de agradecimiento. Bien. Momentos de profundo dolor de su esposo. Y entendemos estos momentos que debe estar viviendo. El esposo de la alcaldesa Nancy Navarra Angiarín. Momentos de profundo dolor para la familia. Y para todos aquellos que quieren, estiman y respetan como es Nancy Navarra Angiarín. Descansen, paz amiga. Es una pena en realidad decirle adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!